Hola mi gente, como están? Sean bienvenidos a un video más de Light on Blocks. En esta ocasión les voy a enseñar lo que viene siendo una pecera que estamos armando muy diferente a las que generalmente trabajo. En sí, pues como pueden ver aquí ya tengo varias armadas. Sí, tengo aquí ya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos ya 6 aquí hechas, pero... Ahorita lo que estoy haciendo, que batallaba mucho con el vidrio, lo corto y lo hago así, miren, en paquetitos. Ya de estos paquetitos, todavía no están lijados los que vienen siendo las orillas, así que puede que lleguen a cortar. En este caso ya de aquí, ya nada más agarro y uno paquetitos. Pero en sí, ¿de qué irá el video? En esta ocasión les voy a enseñar lo que viene siendo cómo reproducir o intentar hacer la reproducción de betas, ya que el macho ya está haciendo las respectivas burbujas con su saliva para hacer el nido. Bueno, la hembra ya está en su punto también para ser reproductora. Así que ahorita lo que voy a hacer es meterlos a su pecera nueva, ya que tienen que tener una pecera muy aparte para reproducción. Y se les pondrá lo que viene siendo su nido, donde harán su nido. Una manera relativamente eficiente para que el macho vea a la hembra. Y también les pondré una planta que conseguí que ocupan los betas, para que al momento de liberar a la hembra tenga relativamente donde esconderse y no correr tanto riesgo al ser golpeada por el macho. En esta ocasión, pues esto es lo que les enseñaré. Y también verán cómo arma ahorita una pecera, o varias peceras nada más, como para complementar el anterior video, ya que en el anterior video les enseñé lo que viene siendo el cortado y la unión, y cómo se revisaban, si tenían fugaz o no. Pero no les enseñé lo que era el sellado, así que eso también lo contemplaremos en este video. No les digo más y vamos adelante. Bueno mi gente, ya vamos a empezar con lo que viene siendo este lijar. Primero que nada, pues, el cubrebocas es base para no batallar. Esta es una de las partes. Lo que viene siendo es... Lo lijamos y les enseño cómo quedará. ¡Suscríbete al canal! Bueno, ahora sí les voy a enseñar lo que viene siendo el sellado A mí me gusta romperle la punta como en diagonal Para que salga un poquito mejor y sea más fácil de aplicar Este, déjenme ver Si ya desde aquí se puede apreciar Si se va a apreciar, miren Lo que se va a hacer es ponerlo en lo que viene siendo toda la orilla De esta manera, miren Toda la orilla y en las puntas Subimos De igual manera, del otro lado Vamos así Con mucho cuidado Y hacia arriba En todas las puntas, todas las que vienen siendo las esquinas De igual manera, hacemos lo mismo Hacia arriba Y hacia arriba Al igual que en esta esquina De aquí Ya una vez que lo tenemos De esta manera, miren O sea, ya todo el silicón Pues esto, si se dan cuenta, se ve gordito Entonces, no 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 es el sellado que Que buscamos Realmente No, no es No es funcional, digamos así Lo que tomamos es otra boquilla Esta de aquí Ya tiene más cortada En sí Está igual en diagonal Y lo que vamos a hacer Es con tantita agua Humedecemos lo que viene siendo toda la fruta Para que no se le pegue tantísimo silicón Ya que la tenemos húmeda Optamos por Lo que vienen siendo todas nuestras esquinas Colocas y jalas De esta manera Llegando las esquinas Hacia arriba Al igualmente de este lado Con todas las esquinas Es exactamente lo mismo Todos lados Miren Así Y hacia arriba Y la última esquina Así Y hacia arriba Así viene siendo el sellado Ya Ya está colocado Y se deja reposar Lo que vienen siendo 24 horas De esto Ya Posteriormente Una vez que seque Estos vidrios Que no sobraron Van a ir Adentro Van a ir Adentro Van a entrar a lo que viene siendo presión Que es lo bueno Para que quede Con sus respectivas Divisiones Bueno mi gente Así quedó Tengo que comprar una mesa Más grande Porque Me hace falta espacio Para poder llenar todas Aquí tengo estas de aquí Esta es una Y todavía tengo para armar más Pero ya no tengo espacio Entonces Hasta aquí la dejamos Bueno mi gente Ahora sí A lo mero bueno del video Vamos con la reproducción De los betas Primero que nada Cómo saber si un beta Ya hembra Ya es reproductora Ahorita les enseño Cómo se debe de ver Miren esta de aquí Viene siendo la hembra Y como pueden notar Está muy gordita Y si alcanzan a ver En la parte del vientre Miren se ve un puntito blanco ¿Ya lo vieron? Eso implica que ya está llena de huevos Entonces ya es buena Para ser reproductora Miren qué bonita taza Se coló Bueno esta es la La hembra Ya está Nuestro macho reproductor Ya sabemos que es reproductor Porque anteriormente En toda esta parte de ahí Tenía todo lleno de burbujas Lo cual implica que Ya es reproductor Ahora bien Nuestro siguiente paso Que va a ser En la pecera de reproducción Vamos a tener que meter Lo que viene siendo Nuestro termómetro Nuestro calentador Yo le metí esa plantita Para Pues que descansen O la hembra tenga un poquito Donde esconderse Dentro de lo que cabe Y ahorita les enseño Qué más tenemos que hacer Bueno lo segundo Que tenemos que hacer Es a nuestro vasito de unicel Realmente este es un vaso Demasiado grande Pero desgraciadamente Aquí donde vivo No me vendieron Uno más pequeño No me lo vendían solo Y pues ya batalló Un montón Para conseguir Este de aquí Y también vamos a necesitar Uno de estos Está limpio O sea son vasos Nuevos Pero los perros Ya saben que nada más Se la pasan gritando Bueno ya se callaron los perros Lo que tenemos que hacer Con este vaso Es partirlo a la mitad O sea con una Con una navaja O lo que tengan En mano Pero que sea A la mitad Lo más A la mitad Que pueden evitar Pues no tengo Ningún cúter Pero lo estoy haciendo Con una ¿Cómo se llama? Con una navaja Esa se las enseño Pero la navaja No tiene mucho filo Entonces me se está dejando Un poco mordido El vaso No está bien Ya agarro Ya agarro línea Listo Aquí está nuestro nido Este aquí es donde El beta va a poner Los huevos Pero Así si lo ponemos Así No vamos a ver Qué está pasando Adentro Entonces lo que tenemos Que hacer en primera Aquí yo voy a recortar Un poco el vaso Porque si está muy grande Entonces lo voy a volar Todo esto de aquí Prácticamente Un dedo Más o menos Si la navaja Me lo permite También Se pone sus moños Entonces Ahí va Ahí va Ahí va Y No me lo cortó Es que si lo hacemos Con un cuchillo Ejemplo de sierra Va a quedar Muy mordido Y es lo que No quiero Ahí está O sea La esquina Como quiera Ya quedó aquí Más pequeño Más estético Y aquí lo que vamos a hacer Es hacerle Un pequeño cuadrito Aquí Para poder ver Lo que esté pasando Adentro Más o menos Así Dejen lo hago Y se los enseño Bueno Últimas Tuve que recurrir A un cúter Si teníamos No lo había encontrado Ya está viejito Miren Ya casi se acaba Ya le tenemos Lo que viene siendo El cuadrito Este de aquí También lo que vamos A necesitar Viene siendo Un calentador de agua A que tengan por ahí Y un termómetro Este termómetro Es digital En ejemplo Ahorita lo agarro así Me dice la temperatura En la que estamos ahorita Ya que lo tenía Arriba de microondas No sé qué hace ahí Pero por eso dice Que está en 31 Ahorita lo voy a meter Al agua un rato Para ver a qué temperatura Está Más o menos Tiene que estar La temperatura del agua Entre 24 A 28 grados Entonces lo voy a poner En un 25 Para que esté Más o menos Pues ya cortamos Nuestro vasito Miren Ya lo colocamos ahí Igual Si por aquí Que se llena Llegamos a ver Pues como saben Por arriba Podemos revisar Ahorita yo voy a conectar El calentador De aquí Pues la temperatura Está en 29 Entonces quiero Quiero esperar A que baje Ahorita la voy a poner Este más baja Porque la temperatura Que requerimos Es de 24 a 26 grados Yo la voy a poner En 26 grados Ahorita les enseño Qué es lo que sigue Pues ya que tenemos Todo hecho Ya está todo preparado Y tenemos que esperar A que nuestra agua Se ponga en 26 grados No los puedo meter antes Porque si la temperatura Está muy alta Se mueren Y si no No funciona Entonces Una vez que el termómetro Me diga Que el agua está en 26 grados Voy a meter a los vetas Ahí Pero Como todos ya sabrán Los vetas No sé Se pelean entre ellos En especial Los machos Hembras Puedes tener varias juntas Ahora bien Lo que vamos a hacer Es con ayuda De una Aguja gruesa Y con un encendedor Primero que nada Pues vamos a calentar Este La aguja Y una vez que esté Más o menos caliente Vamos a perforar El vaso En toda la parte De abajo Vamos a hacerle Varios hoyitos Para que el agua Entre por ahí ¿En qué nos va a ayudar Que el agua Entre a A nuestro vaso? Es de que el vaso No se va a mover Y en dado caso De que la hembra O el macho Empiecen a empujar El vaso Ninguno de los dos Va a poder tirarlo Entonces Pues ahorita Vamos a seguir Calentando nuestra Nuestra aguja De hecho en sí Si se calienta Bastante Con un encendedor Porque hasta la punta Se pone roja Y seguimos Pocando el vaso Haciéndole Muchos hoyitos Para que el agua Entre Súper bien Y también Pues por qué no pongo El vaso así Porque si no Como alimentamos A la hembra Entonces por eso Tiene aquí Por arriba Que ahorita Seguimos perforando Muy bien Le digo que Con esos hoyitos Es más que suficiente Pero Vamos a ver Pues ya gracias A los hoyitos Como les dije Pues miren Ya no Así se balancea De un poquito Pero no No mucho Miren O sea Se mantiene ahí Yo creo que ahorita Le voy a hacer Unos cuantos más Pero ya una vez Que meta Voy a ver Que le pongo Allá abajo Unas piedritas O algo Para que no se mueva Por lo pronto Pues la temperatura Sigue en 29 grados Y no le veo cara De que quiera bajar El calentador Ni siquiera está prendido Pero la temperatura Al agua Está muy caliente No tengo idea Del por qué Entonces pues miren Acá Ya todos están Bien Y nada más esperando A que esto funcione Otra cosa que igual Ahorita les explico Mientras es de que Todas las paredes Las vamos a tener Que patapar Con una hoja De cuaderno Para darles Como quien dice Su privacidad Bueno mi gente Ya estuvimos esperando Un rato En si ya ha pasado Como prácticamente Dos, tres horas Desde que pusimos Toda nuestra pecerita equipada Y me acabo de dar cuenta Que al parecer También ya me asesoré Un poquito con Angelito Con ya saben Vayan a su canal Suscríbanse Hay que apoyarlo Porque ahí tenemos Proyecto en conjunto Este Pues ya me dijo Que probablemente No necesite el calentador Porque la temperatura Del agua No ha descendido O sea Se mantiene 28 27 No ha bajado Y realmente Pues es la temperatura Que necesitamos Entonces No nos afecta Así que procederemos A echar a los peces Aquí Ya ahorita En si Ya tengo aquí Este El vasito Donde va a estar La hembra Le puse unas piedritas Para evitar cualquier problema La plantita Y todo Entonces Lo que vamos a hacer Ahorita Es tapar Bueno Más bien Echar al macho Entonces Vamos a pasarlo La ventaja De este tipo De peces Es que son peces Bastante aguantadores Así que Realmente No les hace mucho Mucho daño El cambiarlos De manera drástica De una pecera A otra Es algo De lo que me gusta De estos peces Que desde ese aspecto Pues no No batallan Y acá hay otros A los que se les tiene Que hacer su Respectivo Su respectivo Cambio Y Ciclado Y todo ese relajo Pues no Con estos No es No es necesario Realmente Solamente Se cambian De agua Y ya No crean Que lo digo Por decirlo O sea Ya saben Ángel Conoce más de peces Y es exactamente Lo que hace Lo único Que si es Este Necesario hacer Es Echarle sus Respectivas gotas De Anticloro Mirenlo Ahí está Y vamos por la hembra Que va a ir En ese vasito Listo Miren Ya tenemos a los dos El macho Está allá atrás De la plantita Creo que le gustó La plantita Y aquí tenemos A la hembra Ya en su Confinato Ahorita no las puedo sacar Porque si no El macho le pega Ya ahorita Tengo que tapar Todo Tenemos que tapar Todos los lados Este 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 Todos Para darle Su privacidad Ahorita la temperatura Sigue en 27 Tenemos Este digital Y este otro Que nos está diciendo Exactamente lo mismo Entonces está bien Ahorita la hembra Está ahí Cabe destacar Que antes de hacer esto Tienen que hacer Que el macho Coma bien Durante casi una semana Lo he estado alimentando Muy bien Porque mientras Cuida las crías Él no va a comer Tienen que tener eso Bien en mente Porque si no le dan De comer Y lo meten Con la cría De lleno Se va a morir Y las crías También Y se van a quedar Sin beta Entonces Aliméntenlo bien Antes de meterlo De la hembra Pues ya les dije Tiene que estar bien gordita Y ella prácticamente Cuando se dan el abrazo Este Pues es más que suficiente No creo poder grabar Su abrazo Sinceramente Pero En verdad es algo Muy bonito Si lo grabo Ya se los estaré enseñando En otro video Y si no Pues Les estaré dejando Una imagen O O algo así Entonces procederemos A hacer lo que sigue Pues miren Ya tapamos los lados Ahí está falta Por tapar uno Pero de aquí Les quiero dar a la idea Que Me parece que sí Porque no solamente Es juntarlas por juntarlos También si ellos No se gustan Pues no van a llegar A ningún lado Ahorita el macho Se quitó Pero ahorita Estaba presumiendo Sus aletas A lo que viene siendo La La hembra Está de coqueto Entonces Al parecer Si hicieron click Si se gustaron Entonces Pues ahorita Va a ser Prácticamente Días de cortejo Un día a día Y medio de cortejo Mirenlo allá anda Como extiende Sus aletas Y Empezar a hacer El nido Ya les enseñaré Más adelante Como queda Bueno mi gente Aquí concluimos El video Esto viene siendo Lo que se tiene que hacer Para reproducir Peces Estos son los pasos Que se tienen que llevar A cabo Este viene siendo La parte 1 Ya que si todo Marcha bien Les estaré enseñando Un segundo video Que será Cuidado Y hacer que sobrevivan Los alevines Eso es un poquito Más complicado En si esto es lo fácil Lo complicado Es lo de los alevines Por eso opté Por dividirlo En dos partes Ya en el otro video Se les enseñará Este Como se hace el nido Espero poder grabar El abrazo Que se den Y pues realmente Como vaya El proceso De los alevines En verdad Espero que se den Porque pues Sería muy chingón Tener Pececitos beta 100% nacidos Aquí Así que No les digo más Ya saben que se pueden Suscribir al canal Denle like a este video Para hacer Más rápido La segunda parte Nos vemos en un próximo video